Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho es de morir No culpo yo al destino Que me marco un camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es un abismo Igual como otras vidas Botellas y botellas ¿Qué más puede existir? Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna Llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro en la embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me marco el destino? El bálsamo que alivia Te va a amargura Échale, oriente Oye ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Dicha y dulzura Dicha y dulzura Sí señor Muchísimas gracias